En una clínica Bellupar murió la noche de ayer miércoles un exguerrillero de la FARC que se hirió supuestamente de manera accidental con un machete. Instante en que realizaba la tala de un árbol en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR Simón Trinidad, ubicado en la vereda Tierra Grata del Corjimiento de San José de Oriente en jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar. El hecho fortuito se registró de acuerdo al reporte de las autoridades el pasado 3 de mayo. El excombatiente, identificado como Jorge Enrique Armento Espino, de 47 años, recibió la contusión en un pie, mientras realizaba labores propias del campo. Sus compañeros, al percatarse del incidente, decidieron conducirlo inicialmente al Hospital de La Paz, donde los galenos de turno, al valorarlo, decidieron remitirlo a un centro asistencial de mayor nivel en la capital del Cesar. El exguerrillero fue sometido a un procedimiento con el miembro inferior afectado, pero en el ocurrir de los días, su estado de salud se fue deteriorando y fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta que finalmente un paro cardiorespiratorio detuvo las palpitaciones de su corazón. Los agentes de la CIGIN de la Policía quedaron a cargo de las investigaciones y se encargaron de realizar la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Oyupar, donde mediante la necropsia determinarán las verdaderas causas de su fallecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!